Tía María Jesús, ¿cómo funciona la biblioteca? Hola, la biblioteca tiene un horario de funcionamiento en todos los recreos. Las niñas pueden venir a la biblioteca en todos los recreos, a pedir libros, primer y segundo recreo. Y el recreo largo que digo yo, que es la hora de colación. Se hacen recreos temáticos. ¿Y cómo son estos recreos temáticos? Bueno, los recreos temáticos fue una idea que surgió al ver a las niñas que estaban en el patio siempre. Y como que la hora de colación era muy larga, porque es una hora. Entonces las niñitas almuerzan como en 15 minutos, 20 minutos y están mucho rato en el patio. Entonces de ahí nació la idea de hacerles actividades. Entonces para que no fueran tan aburridas o no vienen todas las niñas los mismos días, El recreo temático consiste en hacer de lunes a viernes distintas actividades. El lunes tenemos días de cuentos, o sea cuentos infantiles que pueden ser lectura de cuentos, Kamishibai, títere o proyección en películas de monito, dibujo animado. El día martes es el día de arte. Trabajamos material reciclado casi siempre para hacer distintas cosas de material reciclado. Arte o hacemos dibujos, tarjetas, depende de la fecha. El día miércoles es el día de película. Jueves, día de karaoke. Primera y segunda semana, karaoke infantil. Y tercera y cuarta semana del mes, karaoke juvenil. Y el día viernes es el día de los juegos de mesa. Y esas son las actividades que tenemos y ha resultado súper bien con las niñas. ¿Qué opinas sobre las cosas que hacen en la biblioteca? Son muy bacanes y buenas. Bacanes. ¿Qué te parece cómo es la tía María Jesús? Simpática, alegre, buena con los demás. Linda. Linda y especial. Simpática, linda. Es todo. ¿Y a qué otras actividades vienes de la biblioteca? A dibujar. Hacer una canasta para hacer huevitos, para hacer huevitos, hacer dibujos y esas cosas. A todas las niñas de la escuela les dejo la invitación abierta para los días que ellas quieran venir. Bueno, ya saben que funciona la biblioteca, que vengan en los recreos, que cambien sus libros, que es súper importante. Su lectura complementaria, que devuelvan los libros en la fecha, que los cambien por el libro que sigue por el mes. Y eso, están todas invitadas. Los profesores también, hay un computador donde ellos pueden trabajar. Y la biblioteca siempre está a disposición de la escuela para lo que necesiten. Así que no tengan ni un problema en llegar hasta acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!